Entonces hay que controlarlo. Y como yo soy paciente, y no se me escapa una en ese sentido. Hay que presentarle a la abuelita y a Guillermo Gilberto. Escúchame, abuelita. Ya queremos emparejar ahora. Yo soy así, el verdadero alcahuete. Lo que pasa es que Gilberto no confía en el Coqui. Bueno, después que descubrió ese paquete, que no sabemos claro, pero ya supuestamente, Coqui ha arreglado todo, pero Coqui... Coqui bien turbio es, ¿no? Sí, ¿no? Es ese misterioso en que no puedes confiar. Y Gilberto, Don Gilberto sabe, porque más sabe el diablo por... Viejo. ...que por diablo vamos a ver. Ay, pelín, méteme también. ¡Eres maravilloso! Mientras Charito sigue confiada en que Coqui no le volverá a esconder nada más, Don Gilberto descubrió hace unos días que el esposo de Charito anda en malos pasos. Notó que andaba buscando algo con mucha desesperación. Es que estoy buscando una cosita, pero no la encuentro. ¿Qué quieres? ¿Te ayudo a buscar? No, no, no se preocupe, Don Gilberto, ¿verdad? ¿Seguro? Sí, 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 no se preocupe. Bueno, cualquier cosita, me avisas, ¿ah? Ya, ya. Hasta que llegó el momento. El papá de Tere encaró a Coqui y le entregó el extraño paquete que estaba buscando en los últimos días. Es lo que andabas buscando. ¿De dónde has sacado esto? ¿Por qué lo guardas en la casa? Para decir la verdad, se te duerme la lengua. Pero cuando se trata de decir mentiras, hablas hasta por los codos. Gustavo Bueno destaca el buen trabajo de Paul Vega para este personaje, al que describe como un buen tipo, pero que vive al filo de la ley. Así es pues, el Coqui a veces tiene sus desvaríos, entonces hay que controlarlo. Y como yo soy paciente y no se me escapa uno en ese sentido, entonces lo estoy martirizando un poquito. Pero está bien pues que el camino, que Coqui elija siempre sus buenos caminos y no sea tan facilista, como a veces lo es. Él mismo se perjudica, pues, ¿no? Estamos hablando del personaje, ¿no? Paul es una persona excelente. Y el Coqui también es una persona buena, solo que ha estado acostumbrado a vivir un poco al margen de las reglas, de las conductas habituales. Y eso ya le ha ocasionado perjuicios en anteriores ocasiones, pero a veces pues uno persiste. Entonces hay que estar ahí con el ojo vigilante. El experimentado actor también destacó el buen oficio de su colega Giovanni Ciccia y de Franco Penán, así como Las Nuevas Caras, Escarime Escander y María Gracia Gamar. Hay cierta verosimilitud, veracidad en el drama que te conecta aún más. O sea, sí se tienen que manejar muy bien las partes dramáticas, porque las hay. Y creo que ese es un logro importante. Y si se cuenta con un actor de la talla de Giovanni, la cosa pues funciona, ¿no? Sí, son un gran aporte, pues. Todos son muy buenos. Hasta el junior. Sí, ¿no? Caramba. El junior es un genio. Además, ¿sabes? Se viene con toda la letra aprendida. Sí, bien chancón. Bien chancón, su madre lo entrena. Y el chico viene que se sabe la letra y los demás también. Y ¿sabes qué, Gustavo? Yo te puedo decir que la admiración es más que simplemente actor, como actor que ya sabemos que es un profesional, sino como persona. Yo tuve una conversa muy larga cuando me tocó ir a cubrir y de verdad es tan interesante quedarte conversando. Estábamos con un vino, conversa y conversa y así se aprende de gente que es muy experimentada, ¿no? Felicitaciones a él y a todo él. Y qué bonito lo que ha dicho, ¿no? Cómo como equipo estos nuevos chicos que se han integrado han llegado a ese punto de poder entregar un drama tan potente para nosotros. ¡Gracias por ver el video!